Hola, amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal. Hoy estoy con un vídeo de la Feria del Ganado. Espero que os guste. Ahí en que estamos. Ahí, había puesto de pedo. Tipo, danza, de fuego, maresitos. Hay mucha gente de pedo que están aquí. Con trajes de flamenca. Se vendían tractores. Es algo que el tractor es más hermoso. No sé si se lo escuchara bien porque hay mucha gente. No sé si lo escuchara bien. ¿Qué? En el pozo predatorio. Echadle a poco. ¡Suscríbete! 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 ¡Se va a restaurar! ¡Salve a mis bonitos! Parece que llegó lairie duЖeo ¡Suscríbete! ¡Que Dios es el canto! Parece todo pedidos Está blanco ¡Madre solemnio! y 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 regalarme un dedito arriba hablar con comentarios a la pared que me parece que yo conmigo también compartirlo con mi contacto para que yo soy 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video